Continuamos con la segunda parte de productos terminados Sigo con toallitas desmaquillantes y estas son de Mercadona, la verdad me gustan, pero me gustan mucho más las azules, con lo cual no repetiré con ellas Otra cosita que sale por aquí es estos discos desmaquillantes de la marca IFA, me gustan mucho porque vienen cosidos, son pequeños y si los veo, pues repetiré con ellos Otra cosa que sale por aquí es el desmaquillante de ojos y labios de larga duración, me gustan bastante, lo que pasa es que ahora mismo tengo otro La verdad es que lo recomiendo y por el precio pues está muy bien, a mi no me irrita la zona ni nada, con lo cual pues está bien Y vale un eurito, eurito y medio, con lo cual pues lo recomiendo Otra cosa que he utilizado es esta base que bueno, la he apurado al máximo, es la de Maybelline, la Fit Me, me gusta mucho, la tengo repuesta ya Y si, si repito, me encanta, aguanta muy bien los brillos, es mate y tiene una cobertura media alta, la verdad es que yo tengo pequita y me deja la piel muy muy bien La llevo ahora mismo y me gusta, me gusta muchísimo esta base, ronda los 10-12 euros según donde la compréis y a mi me gusta, repito y repetiré Y otra base que sale por aquí es esta de larga duración de Deli Plus, me gusta también bastante, la verdad es que me suelen gustar bastante las bases de Deli Plus Pero bueno, con esta pues bueno, no repetiré porque ya digo que tengo otra en mi cajón y bueno, me gusta y si la queréis comprar y la probáis pues van muy bien La verdad es que tiene una cobertura bastante alta, eso sí, tiene protección solar del 15 que está muy bien y para ser local pues me gusta mucho Una crema que recomiendo muchísimo es esta de Diadermil, esta la utilizo para hidratarme la cara antes del maquillaje Esta tiene una protección solar de día, no se sabe que factor de protección tiene pero deciros que me ha gustado muchísimo y sí, sí repetiré con ella Otra crema que la he estado utilizando bastante, me ha durado 3 meses o 4 meses, esta de Vitesse, crema anti edad intensiva La verdad es que yo me la he hecho siempre, 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 antes de dormir, es de mi rutina nocturna, o sea, lavarme los dientes y ponerme esta crema La verdad no me ha sacado grasa para nada, no he tenido acné, espinilla, me respeta muchísimo la piel, tengo la piel muy bien Y la verdad es que respecto a las arrugas, pues tengo 30 años, entonces pues tampoco puedo tener una arruga muy intensificada Y la verdad es que creo que sí que hace su función y sí, sí repetiré con ella Otra cosa que sale por aquí es este desodorante que lo compré en Carrefour y además es que es de la marca Les Cosmetics Me gusta muchísimo, huele a granada, espectacular, además deja el aroma y me gusta, me gusta mucho Y sí, si tiene buena cobertura y si voy a Carrefour, pues puede que lo repita porque me gusta mucho, mucho, mucho Otra cosa que sale por aquí es el protector térmico de Crowey, no me gusta nada Esto es una basura, además en lo que es el difusor estaba como roto, costaba mucho que saliera el producto Dice que cuida, protege, facilita el acabado y que es especial secador plancha No he notado nada con este producto, es más, creo que incluso me lo engrasaba más Y lo tiro, lo tiro, no lo compréis, no me ha gustado nada Otra cosa que saco por aquí es el desmaquillante de ojos de la marca 100 de Ventas Lider Me gusta mucho, va bastante bien, lo que pasa es que hay mejores desmaquillantes que este Este no es bifásico pero la verdad respeta muy bien la piel No tiene ningún tipo de aceite y la verdad es que está bien Lo que pasa es que los maquillajes waterproof, pues no lo acaba de quitar Con lo cual, pues bueno, si no es waterproof, este desmaquillante va muy bien Pero si utilizáis maquillajes muy potentes, la verdad es que no lo recomiendo para eso Y bueno, pues no volveré a repetir con él Y lo último que me sale por aquí es estas esponjas que os he dejado una Que las compré en Covira, sí, sí, en Covira Y bueno, son estas esponjitas de Lattes que me gustan muchísimo Bueno, no, no son de Lattes porque no contienen Lattes Pero bueno, son tipo Beauty Blender pero inferior calidad por supuesto Son estas y la verdad es que ahora mismo no voy a repetir porque tengo otras esponjas mejores Pero bueno, que estas las compré para Halloween y que hicieron muy bien su función Chicos, chicas, hasta aquí el vídeo extenso parte 1, parte 2 de productos terminados Decidme vuestras opiniones Por favor, me gustaría saberlo para así cotillear vuestros productos A ver si os gustan, si no os gustan y tal Y bueno, sabéis que tengo Instagram, mymeca21 Y nos vemos muy pronto, que muy pronto, en un próximo vídeo ¡Adiós!